Bueno, las cámaras de Libertador TV esta vez ahora se hicieron presente en el Hotel de Turismo. En esta oportunidad nos encontramos con Ivano Farrell, de la firma consignataria Ivano Farrell, también tal cual. Nos encontramos aquí, un poco lejos del predio de la Sociedad Rural, pero esta vez porque vinimos a encontrar al encuentro del entrevistado de hoy. Antes que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. Y bueno, si nos puede adelantar algo un poco de la expectativa de lo que se vivió hasta ahora, ¿no? Bueno, buenas tardes a ustedes, gracias por venir. Sí, vinimos acá para cambiar un poquito de aire y ya volvemos para la Sociedad Rural. Bueno, lo que se ha vivido hasta ahora realmente ha sido una muy buena exposición, con varios días de trabajo para los jurados de las tres razas que participan, y de los caballos criollos. Ha sido una exposición realmente para el mes de octubre, un reencuentro de los criadores, es una alternativa de los criadores de poder presenciar y a su vez de competir y a su vez de comprobar cómo se ha evolucionado estos últimos años donde no ha habido ningún tipo de exposiciones de ninguna de las razas, ninguna de las exposiciones nacionales, donde no se pudieron hacer los congresos mundiales. Por lo tanto, le sirve como competencia en sí, le sirve para poder evaluar cómo se fue desarrollando el crecimiento genético de las distintas razas. Y la prueba es que, bueno, evidentemente se ha visto muy buen nivel en las tres razas, en machos y en hembras, y bueno, por supuesto que hay productos y animales que salen a venta y productos y animales que no salen a venta, que volverán a la cabaña, estamos en el mes de octubre, no es la época normal de las exposiciones, pero bueno, hasta ahora el resultado de esta exposición es excelente, en unas instalaciones magníficas como es la Sociedad Rural de Corrientes, y bueno, con un marco de público muy interesante, importante, y bueno, hasta ahora todo es muy positivo. ¿Podemos hablar entonces que el resultado de este parate, de todo este aislamiento que tuvo que ver con la pandemia, fue positivo para desarrollar y tener unos mejores animales y genéticas en exposición? Sin lugar a dudas, lo estamos viendo, es decir, hay algo que no puede parar, el campo no puede parar, un tambo no puede parar, la cría no puede parar, el engorde no puede parar, la agricultura no puede parar, pero a pesar de eso la gente siguió trabajando, siguió generando mejoras, siguió invirtiendo en genética, y bueno, lo estamos viendo. La verdad que es una, no una sorpresa, pero sí una muy agradable, digamos, muy agradable descubrimiento, de ver cómo siguió evolucionando, porque son casi dos años sin exposiciones, y bueno, reitero, cuando vos sos un productor, un cabañero, cuando mirás tus productos en el campo, te gustan, pero no sabés si son tan buenos o tan malos con respecto a los otros, entonces si no competís, ni no ves, no sabés cuánto evolucionaste, digamos, sí sabés, pero no tenés comparación de los productos con otros, y una exposición sirve para eso, para poder avanzar, para poder generar conocimiento, y para que la gente tome conocimiento de cómo evolucionó la ganadería y cómo va evolucionando. Le consulto, tema streaming, tema de transmisión en vivo, algo que se viene incorporando, trabajando mucho, ¿cómo se lleva usted y cómo lo ve hoy en esta modalidad? ¿Cómo lo tiene hoy preparado para esta modalidad? Bueno, las dos modalidades, que son el televisado directamente y el streaming, son dos modalidades que en general han venido para quedarse, le permite al productor de distintas partes del país estar en contacto con los productos que a veces no podía, por un problema de tiempo, de distancia, de kilómetros, así que, no, es un sistema muy bueno y que complementándolo con lo que se denomina hoy presencial y por TV o streaming, bueno, han generado grandes, no expectativas, porque ya es una realidad, sino grandes posibilidades de compra y de movimientos que antes era muy difícil. A lo mejor alguien de San Luis o alguien de la provincia de Buenos Aires o alguien de mismo Córdoba no se venía a una exposición porque no tenía ganas y ahora mira, ve, puede ver la jura, puede ver esto, va a un remate, puede ver los videos, puede hacer preofertar, etcétera. No, no, la tecnología ha avanzado y le debemos en parte, creo que es una de las pocas cosas buenas que le podemos decir a la pandemia, entre comillas, para que la gente no se enoje, porque permitió que siguiéramos haciendo cosas que no se hubieran podido hacer si no hubiera existido la transmisión por televisión, la transmisión por streaming, imposible de hacer, y se hizo durante casi dos años. Consultarle respecto, bueno, a esta raza Brangus, que tuvimos oportunidad también de apreciar, si bien ya nos dio por, en general, que ha visto una genética muy buena, ¿qué nos podría decir, apreciar, respecto a esta raza en particular? Bueno, la raza Brangus, en esta raza en particular, es la tercera raza en volumen en la República Argentina, después de las, o casi la segunda, diría, Angus, y después no sabemos si bien está Jéréforo o Brangus. Pero el nivel que tiene el Brangus, digamos, porque la raza Brangus es una raza que tiene muchos padres dentro de la raza, tener padres dentro de la raza significa que hay distintos tipos de alternativas para producir, hay un componente genético muy alto, hay un estudio de DEPS muy importante, hay estudios de genoma, dentro de muy poquito tiempo ya vamos a saber, toros y todos con toal, son todos sus componentes genéticos, en fin, y la evolución se ha visto, pero sin lugar a duda, reitero, las tres razas con muy buenos animales, pero digamos yo que estoy más en la venta del Brangus, y en la nacional de Brangus, desde hace casi más de 30 años, realmente lo que noto es que es una gran, gran, gran evolución, una raza que ha crecido y sigue creciendo en una forma exponencial. Teniendo en cuenta el contexto político económico hoy de la Argentina, en esta casi apertura de vuelta a las exportaciones, teniendo en cuenta esto, ¿qué expectativas tiene y cómo se están preparando para el remate en los días que se vienen? Bueno, las expectativas siempre tienen que ser buenas, si las expectativas no son buenas ya arrancamos mal. Ahora, hubo un par de remates de Invernada que se hicieron durante el marco de la exposición, que también el marco de la exposición ayuda con valores de Invernada, que realmente no existieron en la primera quincena del mes de octubre, ni en los primeros 20 días del mes de octubre. Empezaron ahora, esta semana hubo dos remates, uno el lunes, que tuvo muy buenos precios excelentes, y otro ayer, que superó al del lunes ampliamente. El contexto político económico nos dice que el campo tiene una cosa, el campo no puede parar. La gente en patas, en carne, o sea, en carne en vivo, tiene que invertir, tiene que reponer. Lo que se viene, yo creo que no es fácil de determinar, estamos en un marco político complicado. No obstante eso, yo creo que, digamos, la inversión en genética siempre tiene su recupero, la inversión en ganadería siempre tiene su recupero, siempre es algo que se puede vender, no es como algo que uno compra y que no lo puede vender nunca más. No se está pasando con oficinas en Buenos Aires, en la city porteña, que no podés vender en una oficina, ni por casualidad vos una vaca la vendés, peso más, peso menos la vendés. Así que creo que en ese aspecto la cuestión de ganadería es optimista y es hacia el futuro en el país, a pesar de todo lo que nos pueda pasar. Pero bueno, y las exportaciones, con las limitaciones que estamos y con las problemáticas que se puedan presentar. En ese tema es muy difícil hablar, es tanto como que me digas cuándo se produce la devaluación o cuándo va a estar el dólar en tanta plata. Ahí es más difícil de contestar. Pero yo creo que en lo que respecta a producción en el país, se sigue produciendo con dificultades, con dificultades en los fillot por diferencia de precios, por dificultades con el precio del maíz. Pero bueno, no obstante, digamos, lo estamos viendo. Se sigue invirtiendo y se sigue trabajando todos los días. Así que bueno, ¿qué más puedo decirte? Optimismo. Después, si las cosas no salen tan bien, será producto de las políticas oficiales y desarrolladas de lo que falta de acá a lo que pueda producirse en el año 2023. Bien, desde ya, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Algo más para la audiencia? Agradecerles a ustedes por esta nota. Y bueno, desde ya creo que es importante siempre estar en contacto con todos ustedes, que son también los informadores de lo que pasa en el mundo ganadero y en el mundo agrícola de la República Argentina. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.